Uriel 2017 presenta La barbilla, la barbilla Mira lo que puedo hacer Este se deja acariciarse Cuanto el gato se deja ronronear Y mira Espera Un conejito Déjame que Mira, un conejito Un conejito Un conejito Oh, caramba Le encanta rascarle La cabeza ¿Ves? Le estamos rascándole la cabeza Le rasco la cabeza Le hago esto Tiene un truco Si le rasca la espalda Se sentirá bien a gusto Uy, qué rico La espaldita La espaldita La espaldita La espaldita La espaldita Olvida una cosa más Le puedo rascarle La pancita La pancita Mira Mira Así le escarizas a un gato Le encanta Sí, le encanta el gato La pancita La colita Mira El gato se pone bien juguetón El gato se pone bien juguetón El gato se pone bien juguetón ¿Ves? Ah, le encanta jugar Tiene mucha energía Ah, sí Oye, está bien El puto peluco ¿Ves? Estos son mis peluches Amarillo Uno de Alf Uno de Bimbo Es un peluche blanco Un oso blanco Un pingüino Un muñeco de nieve Un oso negro Un no sé qué sea eso Un oso café Un perrito Otro oso Un murciélago Otro perro Otro oso Un Una ballena Un plomero Y una esponja Este es mi Mi globo de De cristal Michel Ya deja de De hacer eso Este es mi gato El Hades Saudina Hermano Michel Suscríbete Dale like Y comenta Dale la campanita Y De hecho Si